Mientras recorres la vida, tú nunca solo estás, contigo por el camino, Santa María Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven, ven con nosotros a caminar, Santa María, ven Aunque te digan algunos que nada puedes cambiar, lucha por un mundo nuevo, lucha por la verdad Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven, ven con nosotros a caminar, Santa María, ven Aunque parezca gustazos, iniciar caminar Tú vas haciendo caminos, tú nos lo seguirás Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven, ven con nosotros a caminar, Santa María, ven, ven, ven con nosotros a caminar, Santa María, ven, 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 ven